...la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti y en mi reloj todas las horas, mi pasar, ¿por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Wow! ¡Wow! Abajo la peluca de mi pareja, dormido ¿Te adormeo? Si te quedaron, por decirte dormirás ¿Te adormece? ¿Te adormece? Escúchame, escuchame, escuchame Todas las maneras de un reloj Esperarás Todas las horas que quedaron por ti Esperarás Todas las promesas de mi amor serán contigo, me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Junto a la estación yo daré igual que un niño hay ¿Por qué te vas? 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 Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Ya la gente está abandonando Junto a la estación yo daré igual que un niño ¡Leo, no te vayas! ¿Por qué te vas? ¡Leo! ¡Leo! ¡No te vayas! Ya se fue el primero, ya se fue el segundo, ya se fue el aniel Se están yendo Me olvidarás Mira, se va Federico también Me olvidarás ¡Federico! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Toto a la estación jo daré igual que un niño ToICE Me olvidarás ¿Por qué te vas? ¡Por qué te vas! ¡Por qué te vas! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Se fue tu abajo ¡Por qué te vas! Amparo me quedó muy bien Dice Amparo ¿Por qué te vas? Y la gente se dice, ¿Y por qué te vas? Y se leo, y luego pregunta, ¿Y por qué te vas? Yo aprovecho, cuando él cante, ya no lo digo. Daniel, Daniel. Amparo decía, ¿Por qué te vas? Y todo el mundo abandonado. Dice Amparo, ¿Por qué te vas? Y la gente, uh, y entonces todo el mundo. ¿Y por qué te vas? Y Daniel decía, sí, todavía lo pregunta. ¿Y por qué te vas? Dice el otro, no, eso te lo empuja a tus ojos. ¿Y por qué te vas? Y todo el mundo se fue. Pon ahí, Amparo. Y por qué te vas?